hola está muy juguete esto no 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 como gucci ok ahí está luquita hola luquita hermano como está bueno pensé que tenia esta cámara no haga estupideces me tengo un pedazo con pizza con piña y me chance que tiene que ver prendes cámara ya mismo no se lo está careteando increíble no quiero el nombre pero el otro día estábamos apostando y entró una chiquilla tu novio más o menos la maquita más o menos 4 años te cagaron yo te comprometí hermano más o menos casado si si con mi vieja lo vivo con mi novia estúpido no 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 pero este tipo es impresentable que ustedes dos son pro play y dan vergüenza saca la cámara si va a hacer eso sacala si va a hacer eso no mentira mentira no saque no saque luquita está para sacarte esos lentes piernas arriba de la mesa este tipo como no y tiene una rodilla rojita tiene la pizza ahí en la cámara juega al fútbol si 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 un perro asqueroso y que tiene un perro trae el perrito como se llama la que se llama la trinidad está de vuelta igual se puede ver que estábamos más en la miseria es como la típica serie cuando salen joven y después salen hechos mierda no yo estoy mejor no me viste lo que era antes si te mando sonik y kronk viste esa weafros vos estás igual igual yo no estoy mejor era como que el orden de las cámaras yo y raki está más arriba y sonik está abajo yo estoy bastante mejor luquita luquita bueno luquita está cuestionado no te puedo ver así frustrate la verdad me preocupa tu estado luquita está deplorable no te puedo ver así una pizza en la cama a ver peinado a ver mmm que terrible si estáis pelado no está bien está bien aquí el último peinado se ría de mi peinado qué hermoso dios melina este hombre te está engañando o sea por qué seguir diciendo cosas a ver por qué le querías arruinar a los demás madurar hermano tenes 23 años que a vos te hayan cagado 4 años no es mi culpa hermano no somos culpables de eso a ver vamos a darle un tema serio ok 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 vamos a darle un tema serio ok se empezó un tema serio te están engañando right now no pero si yo que decís mi novio está acá conmigo vive conmigo ¿está acá ahora? si si abro la puerta y está ahí basta weón que acá vive conmigo como la voy a traer que decís madurás tenés 30 años más o menos que a vos te hayan cagado ok 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 te voy a contar la historia a ver cuantas cuantas yo te la calié hermano vos sabés que yo te la calié no pero basta no 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 eh no empecé aunque a ver el tema si ya bueno entonces basta ya la conversamos off stream bueno basta entonces o sea F por mi yo fui un hermano fue una situación lamentable que pasamos con el perro tu pagaste eso o no lo pagaste que perro ah el perro de riaqui si eso como que lo pagaste no pero vas a ver po lo pagaste eso ya y te cagaste el perro entre comillas como que lo 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 reservé pagué 200 lucas para reservarlo y llegó el último ¿cuánto pagaste? 200 lucas ah tampoco fue tanto ah 200 lucas yo pensé que había pagado un palo no igual 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 no entrego en detalles de precios pero 200 lucas para reservarlo y no la vieja ah ok ok para reservar 200 lucas después después de hacer mierda pagó 800 más o menos y final después dos palos más o menos no y la vieja al final le dijo o sea el dueño del dueño del perro o sea del papá de la camada ¿entienden? es que sony me preocupa un poco tu inteligencia ¿que paso? estoy escuchando tu historia de mierda o sea ¿entendiste lo que dices o no? es que hablo con el perro papá weón de la camada oh este nada disalvámonos 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 nada con el dueño del papá de la camada o sea el dueño del papá de la camada o sea el dueño del papá del perro o sea como que te iba a dar al perro listo si quería un perro y me lo robó claro te cagaron adivina de que padegui era nooo ok fue nao fue nao no no era argentino ¿y donde? ¿y donde era? no te has sentido lo que estas diciendo ¿donde es? no se puede decir en el tren da onde dilo one dilo ya fue one que me lo diga que me lo diga venezuela puso one nooo uuuh muestra el chat nooo basta basta creo que no ok a ver pregunta de la trinidad estamos en una prensa de conferencia ah iba a decir algo yo prensa de conferencia prensa de la trinidad ok sonity yo te tengo una pregunta ah te tardaron mucho en devolver las 200 lucas o te la devolvieron insta la putie y le dije estupida de mierda me cagaste la vida si si yo estaba ilusionado ok preguntame que paso ehhh cuando te retirais para ser full time streamer y que queres que te diga cuando no me digais cuando no de mas porque ya no va no no da chas osea como da da porque el nivel de dvp es lamentable osea da muy poco te viste al borde no da osea imagínate bajaba y a tier 3 si no pero no te puedo comentar la interna no te vas poder comentar aca porque nos vamos crechado todo nada el perro ya me la se y que se yo osea es que basicamente me dedico full time streamer en dos meses mas te voy a bajo el puente naaa si man si no me osea a ver obviamente obviamente que no hago 200 horas de stream mensuales porque no me da pero igual hago no se cuanto hace vos una lagrima hermano antes que quedar en vergüenza no yo llevo veinte 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 fácil ya pero a vos te llega el pago de seis mil dólares mensuales da igual sensuales te llega igual entende es que este meme tome una vacaciones de pequeño es que a mi recien me llego el pago de twitch te muestro y no me cansa ni para salir a comer ahora cuanto si los minimos 200 dólares por eso bueno hasta a lukita le pagan a mi me pagaron o si yo encima nunca me pagaron mira no bueno pero mira te voy a decir la realidad claro pero vos podes ser el irl lord mira yo te voy a mostrar te veo para que no te voy a mostrar la pantalla porque no estoy muy escrachado no 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 para que estas perdiendo potencial dejame revisar porque yo no hago tanto mira el ultimo mes del 1 de junio ahora hice casi 60 horas no es tanto no esta bien un mes osea bueno ah de junio si osea en 40 dias y 60 horas ah una mierda por eso una mierda ah pero estais compitiendo estan preguntando si pago 9z ah si a mi si a mi no a mi no a mi tampoco a mi si vamos arriba vamos arriba 9z que tipo asqueroso man asqueroso oye cuando una pregunta una pregunta de la prensa press conference estan diciendo si se retiran tu need the house yo no chance man luquita fro la pinchaste instantaneamente no se va no se va a retirar nunca luquita fro mirete la cara luquita fro cada vez subiendo mas cada vez subiendo mas cada vez subiendo mas estaba haciendo mas me paso toda no 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 estoy viviendo mejor el sueldo el sueldo el sueldo está jugando para un equipo que el dueño mas o menos es árabe obviamente máximo respeto para los de King hermano pero el dueño es árabe pero la familia de Mayer Obviamente que el sueldo subió porque en Rensga ganará 2 pesos al mes Lo normal Pero acá, mucho Obvio, pero lo de Rensga no le podes llamar Ricky Pasemos una idea, ¿por cuánto lo de 9Z? Ah, por la de 9Z, 4S más Ah, te ha pegado No, si está picado O sea, Sonia, ¿hablamos seriamente? O sea, analizamos tu... No, yo gané, acá gané más que 9Z ¿Real? ¡De verdad! Bueno, es que nos pagaron en... Ah, bueno, es que nos pagaron en Argentina Sí, es que no existe eso No sé, es que sale Acá ahora te pagan en dólares ahora, ¿no? Ya le llegó a Play, yo, pues, ¿a dónde se iba a llegar a Play? Llega Play y le daba en dólares ¿Qué tipo de ladrón? ¿Qué tipo de ladrón? ¿Qué tipo de ladrón? ¿Qué tipo de ladrón? Esta va a comprar una sábana igual ¿Quién? Tú ¿Quién te preguntaba a la concha de tu madre? Te dije que no duermo acá, boludo ¿Te estás escuchando? ¿No duermo ahí? 30 años, sony, se te cayó el pelo ya, weón Menos mal, weón No, no duermo en esta cama No dormimos en esta cama ¿Por qué mierda está ahí ahí, weón? Es la habitación que tengo la compu ¿Por qué hay una cama? Ah, la de repuesto ¿Por qué hay una cama? Ya está Nah, me voy a tirar una falta de respeto Ya te faltó respeto Vos me faltas de respeto a mí, yo te lo falto vos en dos segundos No, 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 porque involucro mucho Si a vos, si a vos el nombre de la perversa de recuerdo No, 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 no Pero basta, hermano Eh, no te he sacado nada, eh Ok, he empezado con la personal No, no, o sea, después de vos aquí Yo te arruino en dos segundos Sí, sí, sí Sí, pero me oro contigo Me oro contigo No, no queda callado Pero se cae con nosotros No, Luquita está salvado Que está en México No, cuidado Cuidado, mostraste el número Es que es un rata Tiene todo guardado de hace años Ok, ok, empezamos con el video No, 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 no No, pero este lo tenía guardado en favorito Te das cuenta que es una rata ¿Te das cuenta? Uh, uh, uh La tiene guardado en favorito Vos no metes tu celular, Rocky Porque vas preso No, no, no Eh, casi la acabo Vas preso Al instante vas preso Atento No, no, pará Pará, pará No, no, no Ok, muétreme Ok, muétreme No, no, no Deja que muétreme No, no Deja que muétreme Ese es chitoso No, no O sea, literal Suelto a todas las personales Suelto los mensajes, todo Fotos, todo lo que tengo Todo lo que tengo Pero ¿por qué tenés miedo? Obvio, tenés miedo a la muerte, bro Acá tengo todo No, pero búscate una piola Hay una humilde Mira qué hace Luquita Mira qué hace Luquita, boludo Miralo La ruta de mierda, tí 25 años Ok ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? A ver Ey, yo tengo una De Filopo, mira ¿Qué es eso? Se estaba masturbando ¿Estabas? En seriedad, man Se vieron que Filopo Yo estaba ahí Tirando, tirando clips A una chica Y Filopo Filopo me ganó ¿Vos está me estás diciendo? Si te ganó Filopo está No, si te ganó Filopo está mal Estoy en las malas, estoy en las malas, cabrón ¿Estabas tirando fichas, decís vos? Un poco No, hombre, hombre privado Ah, se sabe, se sabe Arimi No, pero yo no lo sé ¿Cómo? Arimi No hubi cosa Esa, esa truja, ¿verdad? Que Filopo, donde pone el El ojo pone la bala No, pero No, pero No, pero No, pero No, pero Filopo ganó por goleada Eh, lo que Eh, lo que Lo que la pincharon Cuando nos hicieron borrar ese VOD Iwan, yo estaba buscando los clips con Meli El breakdance La pincharon Igual hay Pero bueno, ese VOD Si puedo sacar un video Eh, 1 million Eh, Iwan Es que Lo que hicimos mal No lo guardamos Lo que hicimos mal No guardarlo ¿Se puede guardar? Es que era situación complicada Sí, se puede guardar Es una situación complicada Stream beef, stream beef ¿Vos contaste esa alguna vez? Ok, stream beef, stream beef Stream beef ¿Vos contaste? ¿Vos contaste esa alguna vez? Conté todo, conté todo ¿Vos contaste la situación? ¿Cómo empezó todo? Sí, sí, sí Que casi nos mató No, pero stream beef, tío No, pero contaste la reunión Cuando vino este Y nos dijo esto Sí, 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 sí Mira, Rocky Contemos sin nombre Es buena esa, ¿no? Sí, buena Le ponemos nombre Le ponemos Roberto Y cosas así, ¿ok? Rodrigo Ok, Kevo Le ponemos No, 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 no Eh, Kevo entrando Kevo tocando la puerta ¿Qué opinas de Frankaster, Rocky? Preguntad a... Ah, ajá Preguntad al Frost Si tiene manito de polvo colombiano No, no, Frankaster es gran persona Gran persona, sí No, se presentó mi cámara, Rocky ¿Qué opinas de Rocky? No, está de... Tranquilo Me siento muy ajo Joteo sequito, gracias, sequito, hermano Bienvenido a toda la gente Seco Estamos acá hablando verdades Verdades ocultas No, se está, se está en esa llama Joteo seco, estoy pegado Ah, se está en la paga Porque es argentino Eh, llegaron No, llegaron Eh, ojo a los fans De nuezeta acá, por favor Ok, broma, no, no pasa nada Tema, tema igual Muchas gracias, sequito Bienvenido a la gente sequito Nos encantaban Pero obrigado Sonny ¿Qué? ¿Qué se hace el otro split? Y Dios decidirá De mi destino Pero tal, tal lamentable Y así que no podís controlar El destino, hermano Se ha decidido que tenga Amex A cuadrar millones Eh, ahora aprovechando Que tengo una buena cal Lo último que haría pisar ¿Cómo? El streamer The Slot No, es que me arruina Me arruina No, pero te consiguió un sponsor, Barbie Te ayudamos Sí, así sí, obviamente Hablo con mi pana seco No, perdón Hablo con mi pana seco Conseguí mi esposo No, no te arruina Si te va bien Igual No, si man Si yo apuesto con mi plata Me arruino No, pero si he ganado Nomás ¿Cómo? Literal, solo he ganado plata ¿Quién? ¿Yo? Sí ¿La perdí toda después? Da igual Da igual La traigaste con el live football Muy hard Man, da igual Yo me voy a pérdida Me voy a pérdida Con el Javo ¿Cómo está, pa? La situación lamentable, compadre No puedo, no puedo, man Si Yo soy 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 de salvar All Night Nah, pero no nos mintamos Tampoco La gente O sea, pa, todas las cosas O sea, Beto llegó ahí Robando, o sea Beto no sabe ¿Eh, no, eh, pará ¿Eh, no, eh, sabe? O sea, ¿se puede decir? ¿Beto el más exitoso? ¿Beto el más exitoso de todo esto? Increíble ¿Pero por qué le están tirando a mal? Sí, Beto, es verdad Beto es el que más triunfó de nosotros Nate porque no quiere Bueno, tampoco están Fix y Nate tampoco están mal No, Fix está en la mierda No, no está mal No, no está mal También, también No, está robando O sea, esa le llegó del cielo, literal No, sí, sí O sea, Fix ahora podría estar fácilmente contigo un poquito Eh, sí, sí, sí No, sí, sí Le llegó arriba, es que ¿Sabes qué pasa? Fix tiene suerte que Tiene de haber ganado esa liga de mierda De la CDLS mil veces Y que le quedó en la Marcado Le quedó en la Marcado Pero un arco de mierda, una basura a ver, a ver, a ver, asco de mierda ¿En qué equipo juega? ¿Arctic? Ah, lo sacaron o no está jugando él. Ah, lo está jugando su por ahora. Ah, pero va perdiendo 2-0. Ah, pero se lo está enterrando. Es muy malo, man. No, es que no es su culpa, el cual es que juega con ping, juega con 160. Está para el retiro, ¿eh? Hay un support que se llama Messi, ¿está viendo? Sí, 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 sí. Imagínate que te puse ahí tú, Messi. Te lo acabo, man. O sea, te juro y te reporto la cuenta de uno. Sí, sí, se puede decirlo. Sí, sí, sí. No, si está claro, está claro. Ok, Sony, una anécdota, última anécdota. Eh... Ok, temáticas. Ya, chat. Ok, nos ponemos más 18. Ah, bueno, pará, güey. Sí. Ah, pero no, pero no. Pero de todo, de todo un poco. Ok, preguntas. Estamos en la press conference, acá, pura de estrellas. No tiene ni sábana, estoy sinvergüenza, güey. ¿Arriba o abajo están preguntando? Eh, ¿Lukita? Bueno, Luquita, igual está bien. Arriba, 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 arriba. Ok, no quiero atraer detalles. Pero, perdón, ¿por qué? ¿Qué pasó? Basta, güey. Luquita debe estar mucho tiempo, así. Preguntarle a Luquita cómo está para... Ah, pero esa pregunta de mierda, nada. ¿Cómo está para peligro? Si va a perder, va a perder, ni me pregúntenos. Sí, si no está. ¿Se quién va primero? Ártico, ¿no? ¿Qué? Van como último eso, chupapija. Ah, Ace. Ace iba primero. Sí, Ace. Tiendo a corear, teniendo jugadores de LSK, imagínate. ¿Han visto a Fix hecho cornetas? No, güey. Pero yo al Sony le mostré la corneta. Sony, yo todavía no puedo creer que no me viste la corneta, frica, güey. Es que esa anécdota fue next level. Y yo estaba durmiendo, güey. Yo jamás me iba a enterar. Hermano, yo me estaba matando a paja al lado tuyo. Pero no me estabas llamando, nada. Me acuerdo que... Me acuerdo que Racky estuvo normal y dijo así, güey, me pillai una paja al frente tuyo. ¿Cada cuánto fuman porrito? Y de en cuando, tú sabes. Tienes que fumé con Sony, güey. Está imposible, está imposible. Sí, sí, te lo juro. Sony, ¿te acordáis de esa noche? Llamando a... ¿Cómo se llamaba? ¡Anthony! ¡Anthony! Con Sony habíamos perdido la final. Estabamos full Pepo Satch. Pepo Satch, pero hard. Estabamos full en pedo, me acuerdo. Si, estamos full en pedo. Y yo, literal, yo con el Sony y nadie más. O sea, Lukita estaba ahí y estaba... Estaba trabajando. Lukita estaba haciendo lo suyo. Sí, Lukita estaba en business. Estaba en business. Y nosotros ahí en la tele, en el sillón, pum, pusimos unos montajes de Kobe Bryant, me acuerdo. Porque creo que había... Creo que había muerto hace poco. Pusimos Kobe Bryant, motivational. Mira, hasta que yo te dije, saca esta mierda. Sí, sí, sí. El Sony se pone una base Rapsatch y se pone a rapear. No, 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 no. No, 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 no. Si me acuerdo, Tony. Fue épico sería. Creo que tengo... Yo estaba con usted, pero fue épico. Yo estaba con Mel y estaba riendo hard. Estaba riendo porque... Abrió la puerta, Racky, con un vaso y estaba así como toda chugada. Y dijo... Fue una rapear con el paso de la mano, así. Y yo estaba... Me toca la puerta, así pasó nomás. Ah, fue otra movida, weón. Sony que estaba rapeando de repente. Ah, Anthony. Yo escuchaba a Kobe Bryant diciendo... Never surrender en una conferencia así. Y usted... Así sentado, todo triste, y anda en la pantalla, weón. De repente... Yeah, yeah, pa' acá. Ese día fue épico igual. Lamentable. Me firmé a dormir como a las 7 de la mañana, ¿te acordás? Sí, 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 sí. No, ya no podíamos más. O sea, literal creo que nos tomamos todos. Los dos. No, sí fue una... Eh, fue deplorable. Eso se veía de afuera. Ah, fue lamentable, la verdad. El que nos veía de afuera era lamentable. No, si pegábamos en el stream de eso, digamos todo van. Última cachita. Ah, pero me quieren hacer perder a mí. Luquita, tú tienes que decir más de dos meses, eh. ¿Qué cosa, qué cosa? Última cachita. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe, bro? ¿Por qué se ríe, bro? ¿Por qué se ríe, bro? No. ¿Por qué se ríe, bro? ¿Por qué se ríe, bro? Desde enero. Desde enero. Eh, no podéis fallar. De verdad, desde enero. Desde enero. Te lo juro, no me fallo. Desde enero fue la última. A ver, en enero Medi no estaba ahí así. Antes... Juega, juega, juega. Nada, juega, juega, juega. Medi, fue en enero, no. Fue el 2 de enero creo, ¿no? Que fue la última cachita. No, que fue el 2 de enero, ¿me recuerdas? La tiene registrada. Ey, ¿te acordáis ese 2 de enero? Pero me fue a Brasil, bro. Jajaja. What the fuck is... What the fuck is... Oh... Oh... No... Finalmente la rompí, bro. ¿Qué pasó, chulo? Fue en enero, fue enero, fue enero. ¡Era diciembre! ¡Era diciembre, hermano! ¡Era diciembre, hermano! No... ¡Belly! Me tenía que hacer el PCR para viajar a Brasil. Cambiamos los vuelos. Y viajé como el 8 de enero, bro. Y antes del 8 culeamos. ¡Cien por ciento! No sé qué día, antes del 8 culeamos cien por ciento, güey. ¡Tengo amor, la suelta! Me cagó... ¡No! ¡No, no! ¡Qué increíble! Y RL Trinidad y se rompe todo instantáneamente, güey. ¡No, no! Siempre pasa algo en esta mierda de stream, güey. Llegó Betmea, buena, vos Bet. ¿Cómo estáis, güey? Es la pato sexual del Racky, güey. Romper mi relación, güey. Otras cosas. Ya le hagan otras preguntas. Otras preguntas. Yo la pasaba muy bien molestando a estos dos, güey. Unas preguntas accesibles para mi compi. De repente llegaba a mi línea y llegaba así. Por los Racky. ¡Mamete, diabos! No, va, bata, bata. Y nada, pero después se cagaba en la risa, güey. Otra pregunta, otra pregunta. El tema de relación acá está complicado, ¿eh? No, no sé. No, acá... No le hagas relación, no le hagas relación. No le hagas relación. Oh, WTF, ¿por qué está diciendo? ¿Qué harías con un millón de dólares? Ah, pero qué pregunta de mierda, güey. Una pregunta de caro chico esa, güey. Última manfinfla en la GH. ¿Qué estamos hablando? ¡Uh! Yo me acuerdo igual. Ey, yo me acuerdo que ese baño era muy de cuico y yo me mataba pajas. Sí, bueno, sí. De hecho, Rack una vez me dijo, gente, gente, para que se masturbe en ese baño, se masturban, quedan todos ahí y tiran champú en el piso. Sí, 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 es buena, es buena. Eh, es buena. Después me la da el pelo y siga todo. No, vos sos un anco. Pero igual vos todos los... O sea, de champú... Tipo, después del primer scrim, siempre. La de champú no iba pa' tío. Ah, igual, como que Rack siempre le decía, me iba a pajear y como que... Como que decíamos, está jodiendo. Y se pajía, ¿verdad? Porque salía, tipo, así rápido. O sea, si yo le decía, güey. Igual, hasta que llegó el momento en que dijeron, no, me gusta lo de Rack y confianza. Dale, me acuerdo que en la casa, el hotel cuando llegamos, no estaba Sony ahí. Me acuerdo que eran cinco de la mañana, de repente, un flash así. Eh, en el Airbnb. Acita, Racky, acita. Bueno, yo conté todo. Yo conté todo, lo lamentable que vivíamos ahí, man. No, me acuerdo. Es, me acuerdo. Bueno, es que yo estaba durmiendo al lado de Lukita, de repente, cinco in the morning, seis, más o menos, me levantaba al baño. Toda la noche. Pum. A la dick pic, güey. A la dick pic, claro. Ah, dick pic. O sea, a veces, pum. Nada, era la next level. Se pasaba, Racky. La mejor cachita de su vida, pero que están preguntando, bata. Bata, que si no nombran a sus parejas, están fuera. Yo soy el único soltero, güey. O sea, como salga otro nombre, están fuera. Nada mejor. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Qué? Va. ¿Perdón? No, nada, 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 hermano. No te quiero cagar la vida, man. Yo estoy felizmente enamorado de gente, que lo sepan. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pará, joder. Eh, eh, 16 de cada vez. Nueve. Jajaja. ¡Nueve meses! Dieciséis de cada vez. ¡Nueve, seguro! De repente entra a la puerta, pa. Patá. No, no, seguro. Dieciséis de cada mes. No, no, está bien. Luquita, ¿cuánto? Estaba buscando yo. Jajajaja. Estaba buscando, Luquita. Estoy muy safe en esta. Siga con esta pregunta. Estaba buscando, Luquita. Jajaja. Ok, con Meli terminamos en un momento. Nooo. Se reseteó. Se reseteó en un momento. Ok. Se reseteó. Se reseteó, se reseteó. No, no se resetea ahí. No se resetea. No, puso WTF. Ok, 2019. ¿Qué, qué? ¿Ves? ¿Qué ves? ¿Cuántos? No, ¿cuántos años? Pero... Julio 2019. Juan 2019. Ok, ok, respuesta definitiva. Melina, ni enterada. No, pero ni sabía Melina. No, pero yo nunca le pedí problema a Meli. Nunca le pedí problema. Ni enterada que terminamos. Se dio natural. No se tuvo que decir. Lucas, hermano. O sea, se dio. Y después... Ya tú sabes. O sea, como que terminaron. Y sube los ánimos tu stream. Tanto como dejaría el frenillo viéndolos. No, aún terminamos. No, o sea... Tuvimos un conflicto. De pareja. Como todo. Ah, ok. Ok, ok. ¿Y tú cuándo ya hay? O sea, ahora 16, 10. 10, 10 meses, ¿verdad? Estamos a Julio. Pará, ¿no estamos a Julio? Sí, sí, sí. No es, no es. No, todavía no estamos ahí. En dos días, hermano. Dos días nueve. Para preparar. Le vale una sorpresa. El titán. ¿Qué dices? Yo soy un tipo romántico. ¿Un dios de la cama? No, no. Ahí no. Estoy bien, nomás. Estoy humilde. Nada, estoy bien, nomás. Estoy feliz. No soy un dios. No soy un dios. Igual está bien. Sin ser. Salva ahí, salva ahí, salva ahí. Salva ahí. No, estoy bien, nomás. Sin seriante, todo. Acá tampoco soy un actor porno. Ninguno de los tres. O eso sí que está algo. Igual tenís pinta. ¿Te parecía? ¿Cómo se ve este? ¿El pelado Brazer? No, Meli. No es que terminamos. My bad. Pero, tipo, tuvimos un conflicto. ¿Te acuerdas? Un conflicto tuvimos. Se entiende. Sonique, preguntale a Racky si de verdad le gusta o la trae la Rimi. 2019, como te dije yo. 2019. Ok, acá dice un humilde compañero acá del sector Twitch.com. Sí, sí, sí. Parra, Sonique, Instagram también. Triple Y. Racky LOL en Instagram. Ok, preguntale a Racky si de verdad le gusta o la trae la Rimi. Que lo diga de verdad, me dijo. Todavía no lo conozco tanto. Chica guapa. Perdón. ¿Eh? ¿Está bien? Con respeto. ¿Eh? Cada uno puede opinar lo que quiera, ¿está bien? Pero me está matando a un clip. Racky le tiene miedo a las mujeres. Que me está faltando el respeto en ese stream. Y yo acá a un caballero. Que esto es increíble. A ver, mostrá, mostrá, mostrá. Mostrá el clip. Ok, ok, a ver. Ok, ok. Ya avisé. Racky nunca quiso nada conmigo. Para que le dan color. Que lata. Insisto, Racky no responde mensajes. Yo, 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 yo. Yo doy el paso. Yo doy el paso. Racky no quiso. Ademas me junté con mi amigo Filopo. Nooo. 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 Hermano, nooo. Nooo. Filopito. Nooo. Escena. Ay, verdad, no le estoy mostrando a ustedes. Soy un estupido. Es que no puedo mostrar reacción. Ok, ok, va de nuevo. Ok, if I can, if I can reaccion. Ok, ok. Y ahora no lo vemos nosotros, estupido. Nunca quiso nada conmigo. Ok, ok. Eh. Que gran color. Ok, oh. Ah, repito. No, no, no. Racky no responde mensajes. Dejé la cagada, dejé la cagada. Eh, espera, espera. Es que acabo de volver a terminar hace poquito. No, no, ane, pancito. Asco de mierda. Ok, pero no, podes ver reaccion de los cabros. Ok, ahora veo. Cabros. Racky nunca quiso nada conmigo. Nooo. Ah, color, que lata. Insisto, Racky no responde mensajes. Yo lo... Yo, 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 yo di el paso. Yo di el paso. Racky no quiso. Nooo. 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 Lo dijo, hermano. Nooo. 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 Espero que estén nerviosos, hermano. Lo intenté. Racky, ¿te puedes preguntar algo? A ver, me gusta la pregunta, Luquita. A ver. ¿Cuándo fue la última vez que la usiste? He pasado tiempo, he pasado tiempo, hermano. No, desde... No quiero llorar. No, desde el término de mi relación. O sea... Verdad. Verdad. Y no que estáis con esa Catalina del chat, ¿no? Bueno, bueno, pará, pará. No, pero... Catalina. Pero la pregunto en serio. No, no conté nada. Ah, no me cagás. No, 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 no. ¿Catalina? ¿No? Ah, ya, ya. Ha pasado tiempo. No quiero entrar en detalles, pero ha pasado tiempo. Ok, Melina, una pregunta. Me... Melina, tengo una confusión. Va, también. No, no, no. ¿Te acordáis de esa noche? No está en chat, no está en chat. No está en chat, y bueno. A ver. ¿Sabes de verdad que acá me están preguntando a qué gente le das like en Tinder? ¿Por qué me preguntan eso? Ah, que hay una anécdota. ¿Cuál? A ver. Que el otro día... Como que me salió en la match una... Un pago dudoso. Me salió ahí... Menos cinco lucas. Tinder cold. Yo dije, pero ¿qué está sucediendo? Y no ha pagado esto. No sé por qué se pagó. Se pagó solo, literal. Sí, solo. Dale, boludo. ¿Qué es eso? Y bueno, mira, se lo dije. Ah. Ok. ¿Es perro o perro? Perro, perro. Ah, perro. Ah, perro. Soy idiota. Ah, perro. Tengo un collar. Tengo un collar. Ok, lookita sexista. Ok, contá la mierda de Tinder. Ok, ok. Entré a Tinder, pum. Tinder gold. Dije, ¿por qué esta mierda está pagada? Y dije, bueno, voy a aprovechar el momento. No se paga, se habla de eso. No te engañas. No, te juro. Quiero la cuenta guardada y le puse el look y te pagó. Sí, sí, sí. Ah, me pusiste el look. Puso el root, aceptar. Ok, ok. Y dije, bueno, me aprovechaba el momento. Una buena oportunidad para testear. Para testing limits. Y me empezaron a llegar likes. Así, raro. Ajá. Dije, qué linda esta chica. Ok. Reviso perfil. Pum. Trans. Menos likes como 5 trans. Pero, ¿qué estilo de Tinder? ¿Por qué uno busca el estilo de Tinder? Me contaron igual. Que uno busca tipo... Ah, nada. La data. Esto se lo conté a mi vieja igual. Mi viejo tenís cara de mina. Ah, igual sí. Sí, sí, sí. Estaba pelado. Pelado parecía traba así, raro. Pero... 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 Eh, Sony está intentando no hablar nada para no irse funado. Yo no digo nada. Ustedes funense solos. Yo no digo nada. No, yo no digo nada malo, pero... Ustedes funense solos. Yo no digo nada. No, a mí me generó curiosidad. Es mi safe. Yo dije... Trans. Transsexual. No... No pasa nada. Pero me dio curiosidad porque... Le llamo tanto la atención a los transexuales. Todavía tenía como 5 likes. Sony igual tiene una negra con... Trans. No, yo no tengo ninguna. Nada. Eh, no voy a decir. Ok, ok. Te voy a contar. ¿La sabes? No. O sí. Ok, pero no voy a dar nombre porque si no arruino un par. Sí, sí, sí. Ok. Ah, en una GH? No, no. Una joda. Salíamos con unos panas. Salíamos con unos panas de la escena. Muy famosos algunos. Ok, ok. Y otros jugadores. Sí. Que no me gustaría dar nombre. Bueno, había un compañero. No, no, no. No, no son ninguno de ustedes. Había un compañero. Que no voy a decir nombre. A esta persona. Ok. Hombre. Le gustaba mucho la gente trans. Ok. Le gustaba mucho. Sí, sí, sí. Era su prioridad. Ajá. Me gustaba mucho. Y el tipo empezó a decir. Cuando nos subimos al auto para ir al boliche empezó a decir. No. Empezó a mandar audios a gente trans. No, estoy con este, con este, con este. Tipo gente famosa. Obviamente no me nombró a mí. No me nombró a gente famosa. No, igual no estáis pololeando. No pasa nada. No, no. Pero yo estaba ahí igual. Este no es primo, ¿no? No, no, no. Argentino, argentino. Ah, ok. No puedo dar nombre. Me gustaría arruinarlo así. Salvaste a varios, salvaste a varios. Eh, guay lotos. Eh, bueno. Y dijo. Bueno, estoy con este, con este, no sé qué. Vamos de boliche, bla, bla, bla. No sé qué. Pasa ahí. Estamos en el auto, llevamos el boliche. Salimos del boliche. Algunos medio entonados. Y bueno. El que manejaba nos estaba llevando a cada uno la casa. ¿No? Esta persona iba con nosotros. Atrás. Estamos medio entonados. Y esta persona, esta persona sacó el WhatsApp. Y empezó a mandar audio. Así. Eh, no. Tienen servicio para ahora, no sé qué. A varias personas. Ah, la tenía identificada ya. El tipo yo tenía. Estaba en su onda. Empezó a tirar. Eran las 7 de la mañana, man. No, tenés servicio. Estoy necesitando, eh, en mi casa, bla, bla, bla. Hotel. Lo que quiera. Le mandaba así como a 15. Diferente. Como a 15 diferente. A ver si pescaba alguna. Ok. O sea, yo estoy involucrado porque hubo un momento que... ¿Te gustó? No, no. Estamos en pedo. Y el tipo empezaba a mandar audio. Y entre todos lo empezamos a joder. Le estábamos diciendo boludeces. Pero yo no hice nada. El tipo. Me acuerdo que lo dejó en una casa. Y ya no sabe qué hizo el tipo. Si consiguió servicio, lo que sea. Yo después fui en mi casa. Estaba medio en pedo yo. ¿No te contaron nada? No, no, no. No, yo no le pregunté más a ese tipo. Digo, cada uno con lo suyo. Yo nada. ¿Soy bien siendo amigo? No me gustaría dar nombres. No, no, no. Es que no éramos amigos. Éramos... Compañeros. Ok, ok, ok. Ok, estoy eliminando... Ok, ok. Ok, estoy eliminando... Ok, ok. Ok, ok. Somos familia. Era... Ok, deberíamos hacer un grupo Trinity. Eh, subimos todos los videos previos. ¿Cuál? Ahí te dije. Lo conocés vos. Vos sí lo conocés. Sí, lo conozco hoy hoy. No, yo no lo conocés. Full fan. El tipo. ¿Fix and Discord? ¿Está Fix acá? Fix, hermano. Fix es un asco. Fue Fix 100% dice Plug. No, no, no fue Fix. ¿Está Plugadito? Saluda Plug. El éjado un saludo. ¡Lo conocés! El éjado un saludo. ¡Lo studente! ¿Gua vált Ryan? Om agraiga.